¿Qué es la vacuna contra el COVID que incluso podría combatir el Omicron? Está con nosotros un destacado científico en el país, infectólogo de mucha reputación y director de Clinical Research, el doctor Javier Morales. Saludos, doctor. Bienvenido a la revista Medicina y Salud Pública. Saludos, es un placer estar con ustedes. Puerto Rico tiene un lugar importante en esta investigación. He leído que se hace en otros dos lugares, pero Puerto Rico tiene un mayor número de personas en las que se está aprobando la investigación, doctor. Sí, este es un estudio, un estudio fase 1, que se está haciendo en tres lugares actualmente en el mundo, dos en Estados Unidos y uno en Puerto Rico. Nosotros la semana pasada pusimos el último sujeto, el último paciente, el jueves, para un total de 33 de 70 pacientes que se van a poner en el estudio. Ya el estudio está por culminar también en Estados Unidos. Hablé con el director médico esta tarde y creo que quedaban dos pacientes por todavía reclutar para acabar los 70 pacientes. O sea que estamos avanzando. ¿Puerto Rico está igual de adelante en ese estudio o las otras dos? No, nosotros acabamos ya el reclutamiento de los pacientes y pusimos la mayoría de los tres sitios en que más puso fue Puerto Rico. Tú no puedes en un estudio fase 1 poner más de la cuenta que lo pases del 40% porque es bueno tener un sesgo de diferentes poblaciones, diferentes razas, etnicidades y ese tipo de cosas. Por ejemplo, este estudio se hizo en Corea también, pero en Corea todos eran asiáticos. Por lo tanto, tú tenías que buscar diferentes poblaciones para asegurarse que no había un sesgo y que iba a ser más efectivo en esta población que en esta población. O sea que Puerto Rico me imagino que llenará las bases de gente del continente americano y latinoamericano realmente. Exactamente, hispano. Hispano. Doctor, y en esta investigación se va a hacer o se hace no solamente inyección, ¿verdad? Sino que también se hace una dosis a través de la nariz. Correcto. Mira, como funciona esta vacuna, el concepto que hay detrás de esta vacuna, primero es una vacuna de DNA, no es RNA como las vacunas que hay actualmente. La RNA es el caballito ese que ponen, caballito, ¿verdad? Que le llaman. Bueno, el método de RNA es excelente. O sea, el DNA probablemente sea mucho más fácil la producción de la vacuna, pero aquí lo que es las vacunas existentes en este momento atacan la espiga del virus, que es un triángulo vacío, que es el que se pega a la célula del ser humano, a las paredes del endotelio. Y entonces ahí el virus invade la célula y se reproduce y sigue invadiendo otras células hasta que finalmente la enfermedad toma cierto control o los pacientes fallecen. Esta vacuna fue conceptualizada para atacar esa espiga, pero otro organelo dentro de la célula, otra parte del virus dentro. Y esta, este se llama ORF3A, ORF3A. Y este organelo es responsable del ensamblaje del virus, de las proteínas del virus para reproducirse. Y a la misma vez es el que es responsable de que ese virus salga de esa célula a invadir células nuevas. Entonces ese organelo primero no deja que se ensamble el virus dentro de una célula y por otro lado no lo deja salir tampoco. O sea, que el virus queda atrapado en una célula y no sigue invadiendo las otras millones de partículas que invaden otras células. O sea, que esta vacuna ataca no solamente la espiga, sino que ataca también al distribuidor. El ensamblador, al que ensambla el virus. Y es bien interesante porque si eso ocurre así, pues en animales se ha visto que posiblemente sea efectivo con la Omicron. Estamos hablando de guismos y ratones. Es efectivo contra las cepas Omicron. Hay que ver si en el humano va a ser exactamente lo mismo. Bueno, este estudio se decidió hacerlo como un refuerzo a las personas que ya recibieron las vacunas de Johnson & Johnson, de Moderna o de Pfizer. Y se distribuyeron una tercera parte de los pacientes. Tenían que tener Johnson & Johnson con vacunación primaria, Moderna y Pfizer. Y a base de eso se hizo. Entonces el estudio tiene lo que se llaman cuatro brazos. El brazo uno tiene una dosis X, el brazo dos tiene otra dosis diferente al brazo uno y el tercero tiene otra dosis diferente y se usa por la vía intradermal. El cuarto brazo del estudio, que es el 25 por ciento de los pacientes, van a recibir la intradermal, además de una intranasal. La misma vacuna, pero intranasal. Por eso, pero no es que no es que cuando se use la vacuna todos tendrán que tener esas dos dosis, ¿no? Eso lo sabremos. Eso es lo que se va a probar. Lo que se está buscando es que desarrolles inmunidad local en la nariz. Después de todo, por ahí es que entra el virus. Entonces, si tienes inmunidad local en la nariz, producido probablemente por una inmunoglobulina tipo A. Entonces, pues ese es el primer punto de ataque. Y si falla ese y entra, pues la estás esperando con la vacuna que es sistémica, que es por la intradermal que diste. Y si la vacuna mata la intranasal, inactiva el virus inmediatamente, pues entonces tiene una, tendría una, tendría, si se puede probar una segunda ventaja, que es que no puede transmitir el virus. La persona que tenga la vacuna no va a transmitir el virus. Como pasa ahora, que personas vacunadas han transmitido el virus. Sí, 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 más en la cepa de Omicron, pero si esta funciona en la nariz con el vaso intranasal, pues entonces uno debería analizar si esto va a evitar o prevenir que tú contagies a otras personas. O sea, doctor, que como usted me dijo hace un rato, eso lo averiguaremos, se refiere a que el estudio va a demostrar si solo necesitarían las dos dosis o solamente una. Sí, sí, y esto es una cosa, acuérdate que el estudio Fase 1, estos sí son Corea ya, lo que pasa es que acá hay que hacerlo de nuevo por el FDA, pero sí, el estudio Fase 1, los datos se analizan y entonces estaremos viendo esos datos de anticuerpos neutralizantes o inmunidad celular. Y entonces eso se analiza y se someten los datos al FDA y el FDA le da el visto bueno para proseguir con la segunda fase del estudio, que ya es una fase donde no solamente siempre prueba seguridad, sino vas a probar también efectividad clínica en el medio ambiente donde hay virus. Ya sabemos los resultados de Corea todavía, ¿no? Sí, los Corea ya están publicados, están publicados ya y han salido artículos de eso ya, entonces es una vacuna efectiva. Pero como todo, allá se probó de una forma distinta, acá se está probando como un refuerzo. Ah, no como la dosis primaria. No, en este momento se está probando como refuerzo. ¿Qué sería el tercero o cuarto refuerzo? ¿El tercero o cuarto? ¿El primero o segundo refuerzo, que sería tercera o cuarta vacuna? Es lo mismo y hay otras vacunas que están en proceso con diferentes teorías y diferentes ataques al virus. La que debe salir en octubre, noviembre, tal vez, de Omicron, digo, de Pfizer o de Moderna, pues puede que sea efectiva contra la cepa Omicron, que está evadiendo las vacunas. Sin embargo, las vacunas que ya todos tenemos, yo tengo cuatro vacunas personalmente y mi familia también, los que pudieron cualificar para eso. Mis hijos todavía tienen menos de 50 años y no cualifican para la cuarta o el segundo booster. Pero el hecho de que tú pongas un booster que te refuerce lo viejo y te dé inmunidad de lo nuevo, yo creo que va a ser efectiva en tratar de controlar después. Ya que sabemos, Penchi, que la inmunidad de rebaño no se va a conseguir con el Omicron. Los anticuerpos de la infección natural no duran más de tres meses y la gente que comenzó esta ola hace 120 días se están recontaminando ahora. Se están recontaminando incluso de Omicron, de nuevos sublinajes de Oricron. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Que ha estado sobre 30 por ciento de positividad por varios meses. Hemos estado sobre 2.000 contagios contaminados diarios sobre tres o cuatro meses. Y entonces cada vez la gente usa menos mascarilla porque esto es un catarro, ¿no? Se multiplican por cinco veces. O sea que esto no es un catarro bobo. Tú no lo ves como un catarro bobo que te empieces con problemas de demencia, concentración, memoria, debilidad, falta de concentración, temblores. Y todo tipo de cosas. Eso tú no lo ves como un catarro. Pero si tú ves, por ejemplo, que van a seguir, a mí me da pena, Bad Bunny, porque ese muchacho es un astro. Ese muchacho es conocido mundialmente. Ese muchacho tiene un carisma increíble. Es un artista increíble. Pero después de los conciertos de Bad Bunny, vamos a ver de nuevo una subida de los contagios o de los recontaminados. Es lo más probable que sí ocurra. Porque la gente va a estar gritando uno al lado del otro. Hay saliva corriendo por todo el área. Ese concierto se lleva dentro de una nube de saliva. Un spray de saliva constante. Y es en un lugar cerrado, no es en un lugar abierto. Aún en el lugar abierto, tú estás al lado y al frente, atrás, al lado, pues la gente gritando en la salida te va a llegar a ti. No importa que esté en un sitio abierto. No aplicaría. Así que debemos ver un mayor número de casos después del concierto. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Desafortunadamente. Y podríamos ya decir, casi asegurar, que las filas históricas y aglomeradas que invadieron la Villa de Oro y toda la zona de Atorrey, frente al Tribunal Federal de Radio Isla, ahí se contaminó mucha gente. Sí, ahí se contaminó mucha gente. Entonces, qué palabras mínimas dudas. Esto va a seguir. Esto va a seguir. Obviamente la gente no parece no estar dispuesta a usar mascarilla y guardar distancia. Por lo tanto, sabemos por otro lado que el virus no te da inmunidad de rebaño. Así que lo único que nos queda es esperar por una vacuna que sea efectiva contra la cepa que esté corriendo en ese momento. Y esa podría ser esta vacuna que se está infectando en Puerto Rico. Esta es una de las que se está probando. Es una de ellas. Hay otras también que se están probando. Hay que ver. Y si todas funcionan, porque todas funcionan. Y si la que están probando en otros lugares es mejor que esta, pues bendito sea. O sea, la idea es parar esta epidemia como del lugar. La que se está probando en Puerto Rico, ¿cuánto tiempo tardará más la prueba? Y la podremos tener en Puerto Rico rápido, doctor. Bueno, es que con un estudio de fase 1 tú no puedes aprobar una droga para uso, entre comillas, comercial, ¿no? Porque esta vacuna son gratis, las da el gobierno federal. Pero tú tienes que por lo menos hacer una fase 2 tirando a fase 3 para poder hacerla. Se puede hacer bien rápido esa fase 2. Entonces, si pones una cantidad sustancial de pacientes, puedes entonces llegar a una fase 3A y ahí dar una aprobación. Lo que se llama EWA, Emergency Use Authorization, que es la que tienen toda hasta ahora. Pero tú tienes que hacer esa fase 2 completa. Tienes que hacerla. Y eso tarda ¿cuánto? Unos meses. Después que tú tengas los datos y se sometan al FDA, eso tarda unos cuantos meses en reclutar a todos los pacientes y entonces probar que funciona. Y la única forma de probar que funciona es hacer el estudio de la vacuna donde hay mucho COVID. Ejemplo. ¿Es probable que la tengamos al final del año? No. ¿Este año? No, no creo. No creo. No creo. Luis, no creo. No creo. Por ejemplo, tú tienes que hacerlo de... Por ejemplo, si tú quieres probar una vacuna contra malaria, tú la pruebas en ciertos sitios en Latinoamérica y en Asia y en África, que es donde hay malaria. En Puerto Rico no hay malaria. Si tú quieres probar una vacuna contra ébola, tienes que ir a África, porque ahí es donde hay ébola. O sea, las vacunas tú tienes que probarlas de dengue, pues puedes probarlas en diferentes partes del mundo, incluyendo Puerto Rico, porque nosotros hemos probado ya aquí cuatro vacunas de dengue. Sí, Carlos, pruebas tú, la puedes probar aquí, pero el COVID, ni te digo en Puerto Rico, porque Puerto Rico tiene una tasa de positividad altísima. Para seguir preguntando un poco sobre las vacunas, hay gente que está diciendo, no me voy a poner, tienen la capacidad de ponerse la cuarta vacuna o el refuerzo. Y dicen, no me lo voy a poner porque de todos modos la gente se está enfermando aún estando vacunada. Así que no me lo voy a poner, dicen algunas personas. ¿Esa es una buena decisión o no? No, no. Es cierto que la gente que tiene el segundo refuerzo o la cuarta vacuna, si es de moderno Pfizer, se contamina. Pero si tú miras las estadísticas de los que mueren, son los pacientes que no tienen ese cuarto refuerzo, o esa cuarta vacuna o ese segundo refuerzo. Por ejemplo, tú todavía oye gente que los obligaron a vacunarse con las primeras dos dosis. Dice, ya yo estoy vacunado. Dice, ajá, tú no estás vacunado, ya tú la perdiste. Ah, yo me puse el booster, me lo puse y estoy protegido. ¿Cuándo fue el booster? Ah, en septiembre del año pasado. Ya lo perdiste. O sea, si pasaron más de cinco meses, ya tú no tienes inmunidad. Si tienes inmunidad con el booster que te toque, el refuerzo que te toque, que sea adecuado con el tiempo, te puede dar COVID. Te puede dar, pero lo más probable va a ser un COVID mucho más sencillo y no llegues a un hospital y menos morirte. Pero estamos teniendo mucha muerte, doctor. Perdón. Estamos teniendo mucha muerte. Estamos teniendo mucha muerte. Sí, sí, y fíjate tú que gran parte de esas muertes básicamente son personas que no están reforzados adecuadamente. Me puse un refuerzo hace nueve, diez meses. Lo perdiste. Lo perdiste no, sino que no estás protegido. Vamos con esos términos. Si te pones un refuerzo ahora, vas a estar protegido por lo menos cinco meses más. ¿Que te pueda el COVID? Sí. Porque el COVID, por nuestra culpa en cierta forma, por no atacar esto de la forma adecuada al principio, lo dejamos crecer y mutó, y mutó, y mutó, y sigue mutando. ¿Y qué pasa? Ahora, pues sí, si tenemos una nueva cepa que sea tan contagiosa como el Omicron y tan severa como el Delta. Vamos a tener un problema bien serio. Hay que causar el mundo. ¿Y puede venir? Pues sí, no, él no va a parar de mutar. Él muta espontáneamente, constantemente. Tuvimos, nos abrieron una puerta de hacerlo más contagioso y menos severo, y no la aprovechamos. ¿Cuál fue esa puerta? Cuando llegó el Omicron, dice, pero ven acá, si todo el mundo se está contagiando, pero no se están complicando. Ese era el momento de pararlo. Ese era el momento de vacunar a toda la población. Porque entonces, si tú tienes, vamos con este, si tú tienes 100.000 personas vulnerables, para dar una cifra, vulnerables quiere decir que el virus lo puede atacar, o tienes 10.000. ¿Dónde va a haber más mutaciones? En el que tienes 100.000, porque el virus se va a reproducir más. Si tú hubieses vacunado a la población, esa ventana que se nos dio, la vida nos dio esa ventana y no la aprovechamos. Puede ser el momento de vacunar masivamente a la población. Entonces, hubieses reducido la población que estaba vulnerable a infectarse. Por lo tanto, hubiese habido menos infecciones. Por lo tanto, hubiese habido menos mutaciones. Doctor. ¿Tiene preocupación usted porque ya hay cuatro casos de virula del mono en Puerto Rico? Sí, sí, tiene que haber cierta preocupación, pero a diferencia del COVID, la virula del mono, tú necesitas cierto contacto directo con una persona. Por eso es que sí, se asoció inicialmente a contacto sexual, porque no existe un contacto más directo que en la intimidad sexual de un ser humano. Bueno, así que sí, hay que tener mucho cuidado con eso, porque puede tener una mortalidad en muchos sitios, hasta del 10%. Pero necesita cierto contacto directo. O sea, no es una cosa que se te pega con una persona que esté a cuatro pies de ti. O sea, que no es tan contagioso como el COVID, pero es de preocuparse. Oh, sí, 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 ya están pensando en vacunas contra la virula, porque nosotros, por ejemplo, a mí me vacunaron contra la virula cuando era niño en la escuela. Pero eso yo la perdí ya. Y la última persona, mis hijos no están vacunados contra la virula, porque la virula se dejó de vacunar en el año 79, 80, por ahí. Y todas las personas que nacieron después del año 80, pues no se vacunaron contra la virula. Porque si tuviéramos una vacuna efectiva contra la virula, podríamos tener una inmunidad parcial que evitaría las complicaciones de la virula del mono. Pero no lo tenemos, no lo tenemos. Yo me vacuné en el setenta y pico para ir a Venezuela, que era obligatorio para ir a Venezuela. La virula, esa la perdiste, esa la perdiste. La perdí también. Sí, la perdiste. Pero hay una probabilidad entonces de que venga una vacunación general también contra la virula. En general, no, pero antes la vacunación podría existir con las personas que circundan a esa persona o el personal médico que trata a esos pacientes. Muy bien, pero no así una cosa general como el virus. No, no, en este momento no. Gracias, doctor, por estar con nosotros aquí en la revista de Medicina y Salud Pública. Cubrimos al doctor Morales, que es un destacado científico del país. Aquí cubrimos la ciencia, porque la ciencia es noticia en la revista de Medicina y Salud Pública de Puerto Rico.